Estos son los últimos minutos de vida de los ocupantes de este auto Están tomando y yendo a alta velocidad y van a chocar Lamentablemente murieron dos jóvenes Estaban tomando y yendo a alta velocidad cuando se estrellaron Las víctimas eran hermanas, estamos en vivo con Marcos Barroca Marcos, en Villa Caraza Las pericias se van a conocer de un momento a otro Porque hablaban de un alto grado de alcohol en sangre de algunos de los ocupantes Se confirmó que las dos personas que murieron son hermanas Destrozaron una esquina y hay otro documento donde se ve al auto pasar a toda velocidad Vemos y escuchamos este video, vemos y escuchamos Adentro se encontró vodka y whisky Y vuelve la cuestión del consumo problemático en la República Argentina Se habla de la pandemia, la epidemia del COVID es un virus Otras pandemias, epidemias que castigan a la República Argentina Es el consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas Argentina tiene un flagelo con estos dos temas Incomparables con la cuestión del COVID porque la pandemia del alcoholismo Y del consumo de drogas Es una cuestión que podría ser prevenible con políticas serias y no de connivencia Marcos Barroca, en vivo Caraza Guillermo, bueno, una tragedia Una tragedia de la cual vamos a contar todos los detalles Ustedes veían un video Hay que hablar de dos víctimas fatales Dos hermanas Dos chicos que están aquí peleando por su vida Uno el que manejaba Que le dio positivo de alcohol Toda una historia de alcohol Conducción, alta velocidad Y todo lo que muchas veces hemos relatado en un feriado El consumo de alcohol en los jóvenes La velocidad y la tragedia En un ratito todo aquí en Todo Noticias, Guillermo Bueno, y vamos a ver este documento Si ya tienen las pericias sobre el tema de colimia ¿Te parece, Marcos? Dale, dale, Guillermo Bueno, vamos a mantener Marcos va a tener ahora enseguida un testimonio Por eso le damos tiempo Así quedó lo que era un Audi Y enseguida vamos a reportar otro choque En Lima e Independencia En ese segundo choque no hubo muertos Pero sí encontraron bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas adentro de los vehículos Ahí se llevaban lo que quedó de este auto Totalmente destrozado Marcos, las pericias pudieron determinar a qué velocidad iba? Mira, Guillermo Por lo que se sabe Por lo menos iba entre 100 y 120 kilómetros por hora el auto Esto es una información preliminar que tenemos En una calle como es Viamonte Que tiene doble circulación Los carriles son bastante angostos Y esa curva que es bastante pronunciada Y de la cual los vecinos nos decían Que para el que no conoce puede ser una maniobra complicada Pero en este caso Los chicos son de la zona Conocían esa calle Conocían el lugar El tema es que al estar bajo los efectos del alcohol Y la velocidad no pudieron controlar El auto que se le fue de las manos Terminó pegando primero contra la vereda Y después impactando de lleno Contra la columna de alumbrado público Por esa razón tenemos que hablar De estas dos chicas hermanas Que lamentablemente murieron Las hermanas Ojeda De 22 y 26 años Hay aquí en el hospital Evita Pueblo Donde estamos ahora Dos personas internadas Uno es el conductor del auto Ese que vos veías recién en el video Guille Tiene 27 años Está en terapia intermedia Porque la terapia intensiva está completa Pero está con riesgo Está complicado Por los politraumatismos recibidos Y hay una chica de 19 años Que está también internada en este hospital Se suman a los otros que han sido derivados A clínicas privadas Pero todo en un marco de realmente Primero profunda tristeza Porque estamos hablando de chicos jóvenes De dos hermanas Una familia que ha quedado completamente destrozada Porque han perdido a sus dos hijas De manera conjunta en este accidente Pero la mezcla de alcohol y velocidad Guillermo es letal Nosotros habíamos mostrado Primero un video Un video en donde se veía pasar Más allá de este Que se ve el interior del auto Pero había un segundo video En donde se veía pasar el auto realmente Muy rápido y casi por el medio de la calle Eso es unas cuadras antes del lugar del accidente Después tuvimos ese video que se ve el interior Donde después nosotros Entre las partes del auto Que quedaron diseminadas ahí en el lugar Encontramos parte de botellas de cerveza rota Una botella entera de vodka Y el vasito Y el vasito que vos ves ahí en la imagen del video Que lo están usando para tomar Lo encontramos tirado Dentro de... En la calle Entre las partes del auto Y lleno de sangre No vaya la ironía O la metáfora O poner el nombre que quieras Pero es también un símbolo De lo que deja esta tragedia Es marcada fundamentalmente por la velocidad Y por el exceso de alcohol Y por el exceso de alcohol